La producción del programa Venga la Alegría despidió a parte del elenco del programa de manera repentina, y uno de... Los conductores principales reaccionó al respecto, resulta que el ballet de VLA ya no será parte del programa, Jenny, Mariana. Marisol, Jazz, Luis y Chucho recibieron un... ¡Adiós! Ricardo Casares se despidió y agradeció a sus amigos, Chucho, Jenny, Marianita. Marisol, Jazz y Luis. Agradezco la enorme oportunidad de haberlos visto hacer su arte todas las mañanas. Me encantaba decirles, lo mucho que admiro su profesión. Nunca olviden que soy su amigo no su compañero de trabajo, según las publicaciones. En las redes sociales, después de la despedida que les dio en Instagram el conductor, en el programa subió a... Su cuenta de Instagram o una foto donde cuatro de los bailarines están sonriendo y escribió... Que la alegría, la música... Y el baile estén siempre presentes en tu vida, pero solo eso... En esa misma publicación los fans se han... Pronunciado al respecto, escribiendo cosas como... ¿Por qué sacaron al ballet del programa? Ni a Dios les dijeron... Arroba venga la alegría... Nunca dicen... Porque se van... A HHH Pero para pedir un like, follow... O que apoyemos sus campañas ahí y si a cada rato... Dan explicaciones... Como público merecemos saber por qué se va el ballet... Pero si digan... Somos un buen de gente que... Nos dolió... O ya no pidan favores para su juguetón... MAUF AZTECA etcétera etcétera... Merecemos la verdad... Regresen a las... Chicas del ballet tengan madres... Se están pareciendo cada día más a hoy y... Sale el el sol y tanto... Que critican esos programas... Que tristeza van de estupidez en estupidez... A quien se le ocurre meter a tres perfectos... Inútiles y sacar a personas que realmente si vale la pena ver si les está secando el cerebro... Hagan algo... Porque realmente a este programa se lo está llevando el carajo con esas decisiones tan... Inteligentes... Reclaman la manera en... Que los despidieron... Alejandro Zúñiga dijo en su canal de YouTube que una de las altas ejecutivas de TV Azteca... Les informó al terminar el programa que estaban despedidos y que no se presentaran a trabajar... Que ya no iban... A formar parte de Venga la Alegría... Fue un momento muy complicado... La gente del ballet de verdad es que... La pasó muy mal... Lloraron... Se sorprendieron muchísimo... El periodista señaló que la forma en que les informaron que ya... Estaban fuera no es la forma correcta... Especialmente por los años que tenían trabajando y su importancia en el programa... Con... Información de tribuna y diario basta... ¡Suscríbete al canal!